A lo largo y ancho de toda la República Mexicana, durante toda su historia se han ido presentando grandes y espectaculares proyectos que prometían transformar a las ciudades, estados e inclusive a todo el país. Desde modernos y gigantescos rascacielos hasta grandes proyectos ferroviarios y estadios de primer nivel, en este video de Proyectos México. Aprovechando estas fechas y para conmemorar el Día de Muertos, estaremos por ver un listado, con algunos grandes megaproyectos mexicanos que se pretendían construir y que por alguna razón o motivo desafortunadamente su construcción se vio cancelada, o en algunos casos ni siquiera se colocó la primera piedra, quedándose como grandes promesas que ilusionaron a más de uno, y que hoy en día quedaron en el olvido. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video para que conozcamos estos proyectos mexicanos que terminaron pasando a mejor vida. Y sin más que agregar, comencemos. Tren Interurbano Tijuana-Tecate Transcurría el año 2020 en plena pandemia cuando el gobierno del estado de Baja California, en ese entonces bajo la administración de Jaime Bonilla, presentó el proyecto del tren interurbano Tijuana-Tecate, el cual cambiaría la forma de transporte en esta metrópoli fronteriza. Sería la empresa B.C.E. Expressway quien invertiría 3.500 millones de pesos para realizar la obra del tren interurbano, el cual pretendía contar con dos terminales y siete estaciones de servicio en un tramo de 28 kilómetros. Se tenía previsto que las estaciones con las que contaría serían San Isidro, Américas Oriente, 5 y 10, Siglo XXI, Estación García, Terán Terán y Maclobio Rojas. El proyecto esperaba cambiar la forma de transporte en la entidad y resolver la problemática de movilidad urbana de la zona metropolitana, pues actualmente el traslado de Maclobio Rojas a San Isidro es de más de dos horas. Con este tren se pretendía reducir a solo 45 minutos y estaría conformado por una flota de nueve trenes híbridos y eléctricos, con tres vagones cada uno, los que darían servicio a 45.000 pasajeros por día, con la intención de ser inaugurado durante enero de 2024. Es más, por allá del año 2021 ya se estaban realizando algunos trabajos preliminares y parecía que el proyecto ya era una realidad. Sin embargo, tras el cambio de gobierno estatal y la llegada de la gobernadora Marina del Pilar, las obras se detuvieron y en agosto de 2022 se dio a conocer de forma pública que el contrato del tren interurbano sería cancelado por ventajoso para la empresa y porque no había avances de trabajo sobre la vía. Además, el gobierno de Baja California interpuso un juicio de lesividad en contra de la empresa BC Expressway para anular el acuerdo firmado durante la administración anterior, con lo que oficialmente llegó a su fin este ambicioso proyecto que no pudo concretarse. Reforma 432, un mega rascacielos que se pretendía construir en la Ciudad de México, precisamente en la zona de Paseo de la Reforma, en un predio justo ubicado junto a la Fuente de la Diana Cazadora y que data desde el año 2009. Pero fue en 2014 cuando Foster & Partners anunció su diseño final y cuya finalización estaría programada para 2020. Reforma 432 sería de usos mixtos con hasta 57 niveles y 264 metros de altura, con lo que inclusive superaría en altura a Torre Reforma, convirtiéndose en el rascacielos más alto de Paseo de la Reforma y uno de los más altos en todo el país. El diseño de la torre buscaba conectar con el nivel de calle creando un espacio abierto a la misma, desde donde se podía acceder a diferentes tiendas, cafeterías y restaurantes localizados en los cuatro primeros niveles, y el resto de la torre pretendía estar ocupada por oficinas. Y desde 2014 el predio estuvo a la espera de iniciar obras, y fue en 2016 cuando se reportaron algunos trabajos en el sitio, con lo que parecía daba inicio su construcción. Sin embargo, las obras se detuvieron, y no fue hasta 2018 cuando hubo nueva información, ya que la desarrolladora, Abilia, liderada por María Asunción, reveló en ese año a través de un comunicado que comenzarían a trabajar en la construcción de la torre, revelando nuevas imágenes del proyecto, que por fin verían la luz tras un largo proceso e interrupciones en su desarrollo. Pero su construcción nunca dio comienzo, y a más de seis años de dicho comunicado, el predio se encuentra totalmente abandonado. Y todo parece ser que este proyecto es mejor darlo por muerto, pues no existe ningún indicio de que se vaya a realizar. Han surgido diversas teorías y especulaciones del por qué nunca se llevó a cabo, desde diferencias con el gobierno de la Ciudad de México hasta con el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador en aquel momento, o simplemente porque no se contaba con los recursos económicos para llevar a cabo su construcción. La verdad es que es todo un dilema. Tristemente, Reforma 432 se une a la lista de grandes proyectos fallidos en nuestro país. Nuevo Estadio de León En septiembre de 2018, los directivos de León Fútbol Club, junto al gobierno del estado de Guanajuato, presentaban la nueva casa del club. El nuevo hábitat de la fiera era impactante, único en el mundo. Un estadio funcional los 365 días del año. Se ubicaría sobre el Boulevard Francisco Villa y Avenida Guanajuato. En la presentación se mostró un estadio ultramoderno, con capacidad para 35.000 espectadores. Sería rodeado por un hotel, una plaza comercial, estacionamientos y áreas verdes. Además, se venderían oficinas con vista a la cancha. Tendría restaurantes y un club de industriales, con un costo aproximado en 2.000 millones de pesos. Se pretendía inaugurar a principios de 2021. Sin embargo, el inicio de la obra se fue retrasando, y para finales de 2019, la intención era comenzar con la construcción en 2020 y terminarlo en 2023. De hecho, en algún momento se designó un directivo encargado exclusivamente de la venta de palcos para ayudar a costear la construcción, pero la iniciativa se detuvo con la pandemia y la compra del Nou Camp a Héctor González González y Roberto Cermeño Reyes. A partir de 2022, los dos Jesús Martínez dieron señales de que la obra sería cancelada para dar paso a una remodelación del viejo estadio. Y finalmente, en septiembre de 2023, en un comunicado oficial por parte del equipo de León, se anunció la cancelación del nuevo inmueble, en el cual, además se mencionó que el club decidió regresar al gobierno del estado el terreno en el que se buscaba construir el nuevo estadio para la fiera. Según declaró Martínez Murguía, estuvieron dos años trabajando en un nuevo estadio, que desafortunadamente no se pudo hacer por la pandemia. Ahora, el equipo se enfocará en remodelar el actual Estadio León, también conocido como Nou Camp, el cual será base de un nuevo proyecto. Es así como la historia del nuevo estadio de León llegó a su final. OAC 58 Era el año 2016 cuando en la ciudad de Puebla fue presentado el megaproyecto OAC 58, el cual estaría localizado sobre Avenida del Castillo en la colonia Lomas de Angelópolis de San Andrés Cholula, justo sobre Avenida Atlix Cayot. Este desarrollo estaba compuesto por dos grandes torres de uso residencial con múltiples amenidades tipo resort, el cual contaba con un impresionante diseño arquitectónico en el cual la primera torre, denominada como Lupo, tendría 48 pisos y la segunda y más alta, llamada Torre Orso de 58 pisos. Las cuales estarían unidas entre sí por puentes intermedios, alcanzando una altura máxima de hasta 232 metros, con lo que esperaba posicionarse como uno de los rascacielos más altos de Puebla e inclusive de todo México, convirtiéndose en todo un ícono de modernidad y desarrollo de la capital poblana. El proyecto fue desarrollado por Grupo Forms y diseñado y conceptualizado por Elías Estudio. Llegó el año 2017, pocos meses después de su anuncio cuando dieron comienzo los trabajos de construcción, iniciando con la fase de excavación y cimentación. Luego de ello inició el armado de la estructura, obras que se estuvieron realizando durante 2018, 2019 y 2020. Aunque a pesar de que fueron varios años, sus avances eran mínimos, y aún más si tomamos en cuenta que se tenía proyectada su inauguración para el año 2022. Con la llegada de la pandemia en 2020 y las medidas para evitar su propagación, la obra se detuvo durante algunos meses. Sin embargo, para 2021 nuevamente se observó personal en la obra, por lo que se dio por entendido que se reactivaba su construcción. Aunque eso sí, los avances fueron mínimos. Finalmente, ese mismo año, la obra se detuvo por completo, y desde entonces, OAC 58 se encuentra completamente en el abandono. Durante más de dos años, nadie sabía con certeza el motivo del por qué se había pausado el proyecto. No fue hasta este 2024 que por fin se sabe qué fue lo que pasó. Y es que resulta que todo terminó siendo un fraude, presuntamente cometido por el empresario Jerónimo N. De acuerdo al abogado, Bruno Taveira, el empresario comprometió al dueño del terreno a generar un fideicomiso, donde el propietario aportaría el lugar y el sujeto la obra. Durante el inicio de la construcción, más de 100 personas compraron un departamento cuyo costo oscilaba entre los 4 y 7 millones de pesos. Sin embargo, los contratos de compraventa contenían diversos fraudes y mañas. Dichas ventas se hicieron hace más de 6 años y hasta la fecha la zona se encuentra en obra negra. Solo se construyeron 6 de los 58 pisos, al determinar que financieramente es imposible continuar con su edificación. Con el incumplimiento, la responsabilidad quedó en manos del dueño del terreno, por lo que Jerónimo N. no solo defraudó a los compradores de los departamentos, sino también al dueño del terreno. Estadio Sostenible de Yucatán. Este proyecto anunciado en el 2020 por el gobierno del estado estaba planeado como un recinto de usos mixtos ubicado al norte de Mérida en los terrenos que ocupó la Escuela Normal Superior Rodolfo Menéndez de la Peña. El diseño del estadio se inspiró en el aro de piedra del legendario juego de pelota maya. La fachada, completamente blanca, sería decorada con detalles estéticos característicos de la civilización maya. El proyecto incluía un hotel, un centro de convenciones, oficinas y restaurantes. Un desarrollo 360 grados que garantizaba el funcionamiento del edificio durante todos los días del año, no solo en jornadas de partido. Venados, Fútbol Club y Leones de Yucatán eran los principales beneficiados de un estadio que esperaba poder reconvertirse dependiendo de la ocasión. Su flexibilidad arquitectónica le permitiría pasar de los 23.000 asientos en partidos de béisbol a los 27.000 para el fútbol. El aforo máximo sería de 30.000 estimado para conciertos y gestionado por la empresa Juego de Pelota. Su construcción se pretendía comenzar en el año 2022 y se esperaba que culminara en un lapso de entre 18 y 20 meses. Y pues como sabemos, su construcción nunca inició. De hecho, ni siquiera pudo obtener los permisos para iniciar en el predio seleccionado. Además, los vecinos de la zona se opusieron a los trabajos, por lo que inclusive se empezaban a buscar otras opciones para llevarlo a cabo. Desafortunadamente, la obra es hoy una promesa que no se concretó. El año pasado, el todavía gobernador Mauricio Viladozal confirmó que quedaba descartada la construcción del estadio sostenible de Yucatán hasta que los inversionistas de la empresa Juego de Pelota hicieran la contrapropuesta de un terreno idóneo que cumpla con la normativa urbana. Y con la remodelación del estadio Parque Kukulcán, Casa de los Leones de Yucatán, se añade otro clavo al ataúd de este proyecto. Torre Escadia. El que prometía ser el rascacielos más alto en toda la historia de León Guanajuato, pretendía ser un rascacielos de ultralujo, cuyo negocio central no era la venta de departamentos, sino de membresías. Transcurría el año 2018 cuando en la Comisión de Desarrollo se presentó el proyecto de una torre de 54 pisos que estaría ubicada sobre el boulevard Insurgentes al norponiente de la ciudad y que sería hasta el momento la más alta de León. La propietaria del desarrollo, que es la que solicitó el permiso de uso de suelo para la construcción, fue María Teresa Gómez Elizondo, y el proyecto se denominaría Torre Everest, quedando exactamente frente a Barranca del Refugio en un terreno de 6.348 metros cuadrados. Este desarrollo pretendía contar con 380 unidades habitacionales, un área verde y un área común. Meses después cambiaría su nombre a Torre Escadia y entre sus características tendría un total de 58 pisos, 8 subterráneos, 16 de estacionamiento total. Contaría con 43 pisos habitables con suites, además de 7 pisos de áreas comunes y 7.500 metros cuadrados destinados a club de negocios con oficinas y salas de juntas, áreas de entretenimiento, lobby y restaurantes de una altura de hasta 235 metros. La preventa arrancaría en noviembre de 2018 y en 2019 se programó el inicio de obras. Sin embargo, en enero de 2019, por medio de la cuenta oficial de Escadia en Facebook, se dio un comunicado en el cual se mencionó que cuidando los intereses de sus accionistas se cancelaba el proyecto y que la principal causa de ello era el afectar intereses privados de terceros. Fuera de eso no hubo más detalles. Fue así como Escadia pasó la historia como un proyecto más que no pudo ver la luz. Estos son solo 6 megaproyectos mexicanos que por alguna causa nunca pudieron ver la luz. Por supuesto que existen muchos más proyectos que no pudieron concretarse y terminaron muriendo, como Torre Puerta Reforma en Ciudad de México, Torrena en Guadalajara, el Estadio Internacional de Monterrey y muchos más. Pero al incluirlos, el video se extendería demasiado. Si te gustaría una segunda parte no olvides comentar y si llegamos a los 1500 me gusta prometo una segunda parte. Los invito a todos a que se suscriban. Y sin más que agregar, esto fue todo y nos vemos hasta un próximo video.